Ahora el señor Arrejón. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Cifuentes. Comparece usted ante la comisión que investiga la posible financiación ilegal del Partido Popular y como estoy convencido que tiene las mismas ganas de que quede aclarada que tenemos todos nosotros, me voy a limitar a hacerle preguntas sencillas y cortas, sin acusaciones y sin valoraciones, y solo le voy a pedir que haga la respuesta del mismo modo, sin mítines, sin acusaciones y sin valoraciones. Usted fue nombrada por Esperanza Aguirre presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular en el año 2008, cargo que desempeña hasta el año 2015. ¿Qué funciones tenía como presidenta del Comité de Garantías? Muchas gracias, señor portavoz de Podemos. Me nombran efectivamente presidenta del Comité de Derechos y Garantías en 2008. Pero creo que ceso antes de 2015. La fecha no la tengo muy clara, pero me parece que debí de cesar aproximadamente en 2014 o en 2013, porque yo cesé antes de ser candidata a la Comunidad de Madrid y siendo delegada al Gobierno. Bueno, pero bueno, en cualquier caso, a mí me nombran efectivamente en 2008 y mis competencias como presidenta de este órgano son básicamente garantizar el ejercicio de los derechos de nuestros afiliados y de nuestros militantes, instruir directamente o encargar la instrucción y la resolución de todos aquellos procedimientos de orden interno respecto a los afiliados de los cuales teníamos conocimiento y aplicar el régimen sancionador. Esas eran mis competencias como presidenta de este Comité de Derechos y Garantías, que son unas funciones muy similares a las de los mismos órganos que hay en el resto de los partidos. En febrero del 2014, los medios de comunicación publican que el señor Granados tiene una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Usted en una entrevista dice que no van a abrir ninguna investigación interna, que eso no le merece ningún expediente del Comité de Garantías que usted dirige. ¿Por qué no le merece ninguna investigación? Mire, en primer lugar, el señor Granados en ese momento era senador, no era una persona que perteneciera a la estructura orgánica del partido. Por tanto, hubiera correspondido abrirle un expediente informativo, en ese caso, al Comité de Derechos y Garantías Nacional, no al Comité de Derechos y Garantías Regional. En cualquier caso, sí que le digo una cosa. Las cosas del señor Granados las hemos ido conociendo con el tiempo. El señor Granados es una persona que durante años ha desempeñado un puesto muy importante, diría yo, importantísimo en la estructura del Partido Popular de Madrid como secretario general, en los gobiernos del Partido Popular de Madrid como consejero de muchas cosas. Y, lógicamente, yo se lo reconozco a mí, al principio me provocaba cierta incredulidad pensar que el que había sido secretario general del partido pudiera tener una cuenta en Suiza. Luego ya hemos visto que tenía también dinero en un altillo y muchas otras cosas más. Pero es verdad que, contextualizando las informaciones que fueron apareciendo, a mí al principio reconozco que las informaciones del señor Granados me parecían preocupantes, pero que eran cosas que había que contrastar. En abril del año 2009, siendo usted también presidenta del Comité de Garantías, se dan a conocer unas conversaciones del señor Ignacio González en Colombia, en las que habla de sociedades en Panamá y de cuentas en Suiza, y después un vídeo en el que se le ve paseando por Cartagena de Indias, en Colombia, bolsas que la justicia consideró en su momento que podían ser bolsas en las que se transportaba dinero negro. Bueno, abril del 2009, usted era presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular. ¿Por qué eso no le mereció una investigación? ¿Le creyó usted cuando dijo que transportaba toallas? Le vuelvo a decir lo mismo. En ese momento, el señor Ignacio González, que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, estaba, digamos, en el ámbito de actuación del Comité Ejecutivo Nacional, no del Comité Ejecutivo de Madrid. Es decir, más allá de mi opinión de que si llevaba bolsas o no llevaba y lo que las bolsas llevaban, yo lo que siempre he manifestado, lo dije en su momento, y lo reitero ahora, es que hay que tener un profundo respeto a la actuación de la justicia. Absolutamente. Esos son temas que están judicializados. Por cierto, señora Rejón, todos los asuntos que tienen que ver con el canal de Isabel II, que están denunciados en la justicia, están denunciados precisamente porque el Gobierno, que yo tengo el honor de presidir, lo puso en conocimiento de la Fiscalía en febrero, creo que fue, en junio, perdón, de 2016, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía, precisamente en el momento en que observamos que se podían haber producido cuestiones irregulares. Es decir, que fue mi Gobierno quien puso todos esos asuntos en conocimiento de la justicia. Como las preguntas están siendo muy imprecisas, es importante que nos circunscribamos a la pregunta. Le tengo que hacer una precisión al respecto. La Guardia Civil llevaba ya un año investigando a Ignacio González y precisamente abre la investigación de la trama lezo un año antes, precisamente por el vídeo en el que transporta bolsas de basura llenas posiblemente de dinero. Mi pregunta era si ante ese vídeo, del que entiendo, si no me equivoco, que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, usted como presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular de la Comunidad de Madrid no cree que en aras de mantener el buen nombre del Partido Popular y de Ignacio González hay que abrir una investigación, pero entiendo que no se lo merece. La última pregunta. No, le contesto, le vuelvo a decir que esto estaba dentro del ámbito del Comité Nacional, no del de Madrid, y en cualquier caso usted me estaba hablando de algo que ocurrió en Colombia. Yo ignoraba en ese momento por completo que la Guardia Civil estuviera investigando lo que nosotros ponemos en conocimiento de la Fiscalía tiene que ver con la compra del canal de Isabel II de una empresa en Brasil, no en Colombia, de la empresa Emisao que digamos es lo que da al barato. Pero la investigación de la Guardia Civil no llegó antes. Sí, pero yo ignoraba en ese momento que la Guardia Civil estuviera realizando una investigación sobre ese asunto. Y cuando el vicepresidente de Madrid transportaba bolsas de basura por Colombia, presuntamente dinero negro, la presidenta del Comité de Garantías de Madrid no investiga nada. Pues mire, señoría, le vuelvo a decir que yo no tenía conocimiento más allá de lo que estaban publicando algunos medios de eso y evidentemente yo no tengo por qué saber lo que hacen todos los afiliados y militantes de mi partido en un asunto que además, como dice usted, en ese momento no sabía ni que estuviera investigado. Y le vuelvo a decir que el señor Ignacio González no entraba dentro del ámbito de actuación del comité que yo presidía. A pesar de ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Pero era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, por tanto no nos correspondía a nosotros actuar. ¿Conoce usted al señor José Luis Peñas? Sé quién es el señor José Luis Peñas. Probablemente en alguna ocasión haya hablado con él, pero no he tenido con él una relación... Fue concejal del Partido Popular en Majadahonda y la justicia considera que su denuncia es la que abre la investigación de la trama Gürtel. ¿Se ha reunido usted con él en algún momento? Pues mire, no lo sé porque yo era responsable de territorial en esos años y me reunía con muchos concejales. Es decir, que no lo recuerdo pero tampoco lo descarto. El señor José Luis Peñas relata una conversación en la primera planta de la sede de Génova, de la sede del Partido Popular, enfrente precisamente del despacho del señor Granados, en la que le presenta pruebas de posible financiación ilegal y usted le dice lo siguiente. Pero hombre, ¿cómo vais a hacer esto? Metedlo en el congelador y no denunciéis al partido que así perdemos todos. Mi pregunta es, ¿sabe usted dónde trabaja ahora el señor José Luis Peñas? Mi contestación es, yo jamás me he dirigido en esos términos a ningún concejal, ni se llame Peñas, ni se llame, como se llame, en un pasillo diciéndole semejantes cosas. ¿Sabe usted dónde trabaja ahora? Este señor probablemente tiene una imaginación muy... Pero mi pregunta era otra, ¿sabe usted dónde trabaja? No lo sé. Es conserje de una instalación municipal y usted es presidenta del Partido Popular de Madrid. Pero ya lo era antes de ser concejal, ¿eh? El señor Peñas, antes de ser concejal, ya era conserje en unas instalaciones municipales. Por eso no lo repite, claro. Es decir, ha vuelto su trabajo, como yo volveré a la universidad y como probablemente usted también volverá a la universidad. Una pregunta, si usted hubiera denunciado, si usted hubiera hecho eco de esas denuncias, ¿cree usted que hubiera llegado a ser presidenta del Partido Popular de Madrid? Mire, yo creo que soy presidenta del Partido Popular de Madrid porque me han elegido el 95%, o más, creo que el 97% por primarias. Por cierto, la primera vez que se elige en Madrid a un presidente por primarias porque me eligieron hace un año, de manera muy mayoritaria, cosa que yo agradezco mucho, los y las militantes de mi partido. Por eso soy presidenta. No hay absolutamente ningún otro motivo porque me presenté a unas primarias que gané y porque me eligieron los militantes de mi partido. Pues le doy otros dos casos. El señor Jesús Gómez, alcalde de Leganés, alerta a la señora Esperanza Aguirre, fue alcalde de Leganés, alerta a la señora Esperanza Aguirre de una posible cuenta en Suiza del señor Ignacio González. El resultado de que alerte a Esperanza Aguirre es que no repite en las listas y no vuelve a ser alcalde de Leganés. Entonces, si ustedes hubieran hecho caso, si usted hubiera hecho caso a esas alertas, usted sería presidenta del Partido Popular de Madrid. Mire, está usted tan equivocado que el señor Gómez es actualmente diputado de la Asamblea de Madrid, de mi grupo parlamentario. Así que ya está contestada su pregunta. La señora Teresa Gómez Limones, diputada de la Asamblea de Madrid, le pide explicaciones a Rajoy sobre Bárcenas y la posible financiación ilegal del Partido Popular y ustedes la acusan de deslealtad y le aprietan hasta que acaba dejando su escaño. Si ustedes hubieran hecho caso, si usted hubiera hecho caso a esas denuncias, ¿sería presidenta del Partido Popular de Madrid? A mí esa señora, con todo el cariño del mundo, jamás me hizo una denuncia de ninguna clase. Y creo, creo, igual usted está mejor informado, que esa señora dejó la política como consecuencia de un gravísimo accidente que sufrió. Pero bueno, según lo que usted tiene, mejor información... Antes se fue al grupo mixto denunciando las presiones de los que antes eran sus compañeros. De mí desde luego le aseguro que no, porque yo con esa señora jamás, es más, he tenido una relación incluso personalmente buena, jamás esa señora ha venido a mí a denunciarme nada ni a contarme nada de nadie. O sea, que en este caso no. En este caso tampoco sabía nada. En el caso de las elecciones... No, no sabía nada, no. Vamos a ver si tengo más suerte. Que le estoy diciendo, señora Rejón, que la señora Gómez Limón jamás vino... Estoy siendo muy conciso en las preguntas, señora Cifuentes. Pesele usted a ella, hágala aquí comparecer, a ver qué le dice. A mí nunca vino la señora Gómez Limón. Entonces, claro, es porque yo además en ese momento, quiero recordar que estaba ya fuera de la Asamblea, ya no era compañera suya, ya no era diputada, estaba en la delegación de gobierno y, por tanto, yo no tuve ningún tipo de relación ni de contacto, ni vino la señora Gómez Limón a advertirme de estas cosas que usted dice. Vamos a ver si tengo más suerte con las elecciones de 2007 y de ahí se acuerda más o tuvo contacto. Usted efectivamente acaba de confirmarnos que era miembro del comité electoral, es decir, de la dirección de campaña, para las autonómicas y municipales, para las elecciones autonómicas y municipales del año 2007. ¿Se acuerda usted con quién compartía esa dirección de campaña? Las del año 2007, pues se lo digo ahora mismo, porque yo participé en dos campañas electorales y en esta campaña electoral, sí, me acuerdo perfectamente con quién compartía la dirección y las responsabilidades de la campaña. No sé si reconoce este organigrama. Hay 13 miembros... Bueno, desde aquí no lo leo, pero vamos, seguro que es correcto. Bueno, lo he sacado de la prensa. Yo se lo puedo contar, pero seguro que usted se acuerda. Hay 13 miembros de la dirección de campaña. Me he permitido subrayar en rosa a aquellos que están imputados. Hay de 13 miembros de la dirección de campaña, hay 6 que están imputados y otros 2, al menos, que salen en el sumario de la púnica. ¿Esto es normal, que en un comité de campaña la mitad de sus miembros, de la dirección de campaña la mitad de los miembros estén imputados? Mire, normal, desde luego no es. Y lo que tampoco es, es conveniente. Yo se lo vuelvo a decir porque lo reitero. O sea, a mí me parece que la corrupción política nos ha hecho mucho daño, al Partido Popular también, pero, señoría, hay una cuestión. Es que, claro, usted da por eso que habla del Partido Popular y en el Partido Popular somos todos. Si mi nombre estuviera en rosa, es decir, que probablemente es lo que usted querría, que estuvieran en rosa y, por tanto, estuvieran en rosa y, por tanto, estuvieran en rosa. Pues ya le estoy contestando. Le estoy diciendo, señoría, que no me parece nada bien. Me parece fatal que haya miembros del Partido Popular que estén siendo investigados por presuntas actuaciones irregulares. Me ha parecido fatal siempre cada vez que ha ocurrido en un partido. Y una pregunta, porque he estado en algunos comités de campaña. ¿Cómo se hace campaña electoral sin enterarse de que la mitad del comité está posiblemente incurriendo en ilícitos? Usted no sospecha nada raro. Hombre, señoría, yo le digo, se lo he dicho antes a su compañero del Partido Socialista, cuáles eran mis funciones. Yo, en las campañas electorales, en las dos que participé, llevaba exclusivamente, y supongo que en ese gráfico que tiene usted tan pintado, lo pondrá, que yo llevaba movilización territorial exclusivamente. Y la movilización territorial, en nuestro caso, y supongo que en el suyo también, pues consiste básicamente en llamar a los distritos y a las sedes locales para que lleven gente a rellenar los mítines, a participar en las actividades de campaña que se hacen. En fin, lo que viene siendo movilización de los afiliados y de los cargos públicos. ¿Movilización territorial? Pero ya le vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir, porque se lo he dicho al portavoz socialista, que yo nunca he participado en nada que tuviera que ver con la gestión económica, ni administrativa, ni, por supuesto, la financiación de ninguna campaña. Si lo hubiera hecho, probablemente a lo mejor mi nombre estaría, como usted dice, en rosa, pero es que no lo está. Créame que no se lo deseo, no le estoy acusando, señor Cifuentes, no le estoy acusando de nada. Mi duda es cómo se hace para estar en una dirección de campaña en la que... Pregúnteselo al director de esa campaña. ¿Cómo se hace para estar en una dirección de campaña? Ya se lo preguntaré cuando venga, pero ahora se lo estoy preguntando a usted que está compareciendo. Pero es que yo no dirigía la campaña, señoría. Me tiene que dejar terminar. ¿Cómo se hace para estar en una dirección de campaña en la que director de campaña, Ignacio González, imputado, directora junta, Ana Isabel Mareño, nos sale en el sumario de La Púnica, gerente de campaña, Beltrán Gutiérrez, imputado, responsable de comunicación, Isabel Gallego, imputada, responsable de emigración, Francisco Granados, imputado, portavoz, Juan José Güemes, imputado, responsable de actos públicos, Alberto López Viejo, imputado, ¿de verdad usted nunca sospechó nada raro? Mire, esto tiene una oportunidad perfecta cuando venga el director de campaña para preguntárselo. Yo le puedo dar cuenta de las competencias y responsabilidades que eran mías. O sea, de verdad me va a hacer a usted a mí responsable de lo que hacían otros. Yo me dedicaba a movilizar los actos del partido, que ya se lo he dicho por tercera vez, pero vamos, si quiere se lo digo por cuarta. Entiendo que era usted secretaria, al mismo tiempo, era usted secretaria ejecutiva territorial, como cargo de la dirección del Partido Popular Autonómico, ¿verdad? Bueno, al mismo tiempo, estaba en el comité de campaña como consecuencia de que era secretaria ejecutiva territorial, porque las funciones eran las mismas. Sí, eso pasa en muchos partidos, lo entiendo. Usted, entonces, entiendo que llevaba parte de la relación entre la dirección autonómica y los municipios. Bueno, yo tenía relación, lógicamente, con muchos concejales, claro. Cuando el partido tenía que elaborar las listas para el año 2007, ¿la presidenta y candidata en aquellas elecciones consultaba con usted algo de cómo se tenían que conformar las listas? Pues, mire, si le soy sincera, quizá mentiría si le dijera que ni una sola vez en la vida. A lo mejor, quizá en alguno de los... Porque Madrid tiene 179 municipios y dentro de Madrid hay 21 distritos. Y a lo mejor, quizá en alguna ocasión, en algún pueblo, pues a lo mejor para camarma de esteruelas, igual me preguntaron sobre el candidato o candidata, pero le aseguro que a mí no me consultaban de quién tenían que ser los candidatos. Quizá, quizá, le digo, en los pueblos muy pequeños, no los candidatos, sino personas que fueran en las listas, probablemente sí. Le leo una lista corta de aquellas elecciones. Mario Utrilla, que fue elegido alcalde de Sevilla la Nueva. Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares. Ignacio García Vinuesa, alcalde de Alcobendas. José Miguel Moreno Torres, de Torrejón de Velasco. Arturo González Panero, el albondiguilla, de Bodilla del Monte. Jesús Sepúlveda, de Pozuelo Alarcón. Bonifacio de Santiago, de Las Rozas. Félix Gavilenes, de Brunete. Sí, ¿sabe usted lo que tienen todos en común? Todos están imputados por presunta financiación ilegal. ¿La responsable de territorio y municipios tampoco sabía nada? No, ha dicho usted personas que no están imputadas. Usted ha mencionado, por ejemplo, al alcalde de Alcobendas, me ha quedado con un nombre que no está imputado. Espero que con el resto de los nombres haya sido más riguroso, señoría. Imagínese que le concedo que en vez de diez había ocho. No, le voy a decir por qué no está imputado además, señor Arrejón. Le voy a decir por qué no está imputado. Porque nosotros tenemos un código ético que es el más estricto que sí que cumplimos. Y eso significa, aunque a algún señor le haga mucha gracia, que si nosotros tenemos un cargo público, un diputado imputado, se va. A diferencia de ustedes, que tienen dos concejales triimputados por corrupción en el Ayuntamiento de Madrid... Y esa parte no toca. ...y no se van. Sí, pero bueno... No, no, no. A lo mejor no me he explicado bien. A lo mejor no me he explicado bien. Por eso le digo que el señor García de Vinuso no está imputado. Y probablemente en su lista hay alguno más, porque usted también ha hablado, creo recordar, del que era alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, que tampoco está imputado. O sea, que esa lista suya habría que revisarla. Lo que le pregunto, señor Azifuentes, y fíjese que incluso podríamos entrar... Yo creo que no le conviene, pero podríamos entrar a una disquisición de si son ocho. Si a usted ocho le parecen pocos, son ocho, son nueve... No, uno me parece muchísimo, pero sí le pido que sea riguroso, señoría. No diga que hay personas que están imputadas cuando no lo están. Yo comprendo, en fin, que es difícil contenerse, pero es imprescindible que cada cual hable en su turno. Mi pregunta es si la responsable de territorios y municipios sabe algo de esta inflación de alcaldes que después acaban imputados. Si eso tenía que ver con usted o eso tampoco tenía nada que ver con usted y usted no sabía nada. Mire, ya le vuelvo a decir, se lo digo por tercera vez, que yo, desgraciadamente, porque a lo mejor si hubiera podido hacerlo, ojalá, espero que las cosas hubieran sido diferentes, no decidía quiénes tenían que ser los alcaldes ni quiénes no. Ya le he dicho cuál era mi participación. Mi participación como responsable de territorial no era elegir las listas y nombrar los candidatos de alcaldía. Eso correspondía al comité electoral, en el cual yo no estaba, por cierto, y a la presidencia del partido, que yo tampoco lo era. Sí, pero le estoy diciendo, se lo vuelvo a repetir, que mis competencias en el comité electoral eran de movilización de afiliados. Es decir, ¿quiere usted decir que es lo mismo nombrar un candidato a la alcaldía de Móstoles que movilizar a los afiliados para que vayan a un mitin en Móstoles? Pues yo creo que hay una diferencia bastante grande. Y mi competencia exclusiva en el comité de campaña era movilización para que los actos estuvieran llenos y fueran exitosos, exclusivamente eso. Si usted me dice que no sabía nada, yo le creo. Pero que no le estoy diciendo, no, a ver, se está contestando usted mismo. Yo le estoy diciendo, señor Errejón, cuáles eran mis competencias. El problema es que usted quiere que le conteste lo que usted quiere oír, pero entonces no me lo pregunte, pregunta usted, se contesta usted mismo. Pero no se tense en absoluto. Si usted no sabía quiénes eran estos señores antes de que los imputen, pues no sabía quiénes eran. Pero que yo no les puse las listas a esos señores, me quiero usted escuchar la contestación que le estoy dando. Vamos a ver, pero la pregunta es concreta. Yo creo que con un no en este caso, señora Cifuente, queda aclarado. Vamos a acercarnos más. Ya cuando usted ya es presidenta de la Comunidad de Madrid, usted frecuentemente dice que esto son cosas del pasado que no tienen nada que ver con su desempeño actual. Con respecto al desempeño actual, mire usted, el 9 de marzo de 2017 desaparecen dos contenedores con documentación de un contrato público de dos millones de euros que la justicia buscaba. El 16 de mayo la Guardia Civil invierte 14 horas en registrar la sede de Nuevo Arpegio sin éxito. Vuelve el 25 de mayo y en las carpetas donde tenía que encontrárselos se las encuentra vacías. En julio se detecta la desaparición de documentos claves del campus de la justicia. Y poco después se acredita también la destrucción de documentos de adjudicaciones públicas del plan Prisma. La pregunta es muy sencilla, señora Cifuentes. ¿Está usted o alguien de su gobierno destruyendo o escondiendo pruebas que la justicia busca? No, señoría. Gracias. Se lo digo porque la Guardia Civil, y cito literalmente, no es una valoración, considera que en su gobierno existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas. Y la Fiscalía Anticorrupción dice que se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Dado que usted en su respuesta sistemáticamente no vio nada, no se acuerda, no estaba ahí, no era su responsabilidad, ¿a quién tenemos que creer los madrileños? ¿A la Fiscalía y a la Guardia Civil o a la señora Cifuentes? Pues mire, yo tengo una memoria muy buena y me acuerdo de muchas cosas. Yo no he dicho no me acuerdo, lo que pasa es que usted viene aquí con un discurso, ya he hecho, da igual lo que yo conteste. Usted viene aquí con su discurso y con las respuestas contestadas. Entonces, se supone que, como yo no he contestado lo que usted quiere, a usted le da lo mismo. Mire, yo ni miraba para otro lado, yo me limitaba a trabajar en lo que era mi competencia. ¿O es que realmente usted, como responsable de su partido, conocía, por ejemplo, que el responsable de organización de su partido no pagaba la seguridad social de su empleada? ¿A que usted eso no lo conoce? Porque no está en sus competencias, no tiene por qué conocerlo. Pues en mi caso, igual. Usted me puede pedir a mi cuentas por lo que yo he hecho como responsable en mis competencias. ¿Me puede responder a la pregunta, a lo de la Fiscalía? Mire, se lo voy a responder. ¿Creemos a la Fiscalía o a la señora Cifuentes? Creemos a la Fiscalía y creemos a la señora Cifuentes porque no es contradictorio. Porque nosotros, señor Errejón, estamos colaborando. Fíjese si estamos colaborando, que nos han aceptado la personación, que nos la podrían no haber aceptado, si pensaran que había peligro. Nos han aceptado la personación en Gürtel, en Púnica y en Lezo. Fíjese si los tribunales confían en la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué dice Fiscalía Anticorrupción? ¿Se hace difícil confiar en que hay una colaboración espontánea y leal por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues si se refiere a alguna cosa muy en concreta, se lo tendrá que preguntar a ellos. Pero yo le digo que la colaboración con la justicia es permanente. Y le puedo garantizar que hemos mandado, y estamos mandando permanentemente, pero miles de documentos. Todo lo que se nos pide lo mandamos. Excepto que el juez diga que no se puede mandar. Como nos acaba de dar la razón, por cierto, ayer mismo. Gracias, señor Errejón. Gracias, señora Cifuentes. Gracias, señora Cifuentes.